Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de misión VGC 2018 Vamos a luchar con el equipo Galatias y compañía, ya lo sabéis Scrafty, Landote, Clefairy, Slowbro, Togedemaru y Geatran Geatran, bueno El pavo con cuatro piernas de fuego a cero A ver Landorus suele ser uno de los Pokémon que, bueno, cuando tú lo ves dices, ¡aja! Leat Esto no es individual, así que Geatran ni tan parrocas ni nada, pero igualmente podría jugarlo de Leat Sabemos que tenemos incineroar, así que quizás jugar a Slowbro Leat para buscar ese Trick Room De hecho es el único que puede activar el Trick Room Así que bueno, quizás un posible Fake Out podría estar bien Slowbro, Togedemaru podría ser, para proteger Slowbro con el Pararayos de mi Tapu Kokoleat Eh, podría jugar a Latias para buscar ese Calm Mind ya Aunque contra Scrafty podría ser bastante malo eso Podríamos buscar Toegis y Cineróar No, voy a jugar Suicun Toegis para ese Encore contra el Trick Room Luego... Nihilego... No, Tapu Kokosi, aunque ojo con el Toegdemaru Y Incineroar Va, Slowbro y Toegdemaru, como os he dicho Eh, era algo posible Vamos a tirar, eh... bueno Ahora Fake Out esto Mmm... Bueno, puedo hacer Follow Me Luego puedo tirar Encore Vamos a tirar un Scald contra Toegdemaru Porque esto puede traer Focus Sash, así que... Vamos a hacer así Fake Out, bueno, perfecto El Scaldar se lo come Y Trick Room que viene ahora Calm Mind Vale, pues... Continuaremos con esto y tiraremos Encore Para dejarlo Encoredeado Ahora quizás cambie al Toegdemaru Porque, bueno, yo he hecho Follow... Bueno, sí, el ataque es eléctrico O sea, al igual le hacen daño al Toegis igual Pero... Ojo porque se está bufando, eh, el Slowbro Bueno, tengo... Knock Off, ¿no? O sea, no... Vamos a tirar Encore, sí Vamos a dejarlo al último, al Slowbro Vale, Zing Zap Y... escaldar Ojo porque el Zing Zap me ha quitado bastante, ¿vale? Se nota que ha sido más ofensivo eso Bueno, a ver Slowbro está en Encore, ¿vale? Podemos ir a por el otro Tengo a Toegis que me protege Pero si se bufa demasiado Eh... Lo pagaremos caro Vale, esto es una avalancha, seguro Además, voy a cambiar el Incineroar Para intimidar al Landorus Y voy a tirar Tailwind Para aumentar la velocidad Sí, porque puede hacer avalancha Entonces... O Terremoto Bueno, sí, Terremoto con Slowbro Sí, bueno, podría hacerlo Cualquier cosa que intentase matar a Suicun Sí, yo creo que de una avalancha no me mata aún así Pero bueno, eh... Bueno, podría cambiar a Toegis por Incineroar Pero si me tira... Si me flinchea Se haría venderlo y no lo quiero, la verdad Así que cambio Intimidación Perfecto Terremoto Uff... Ostras, eso ha dolido Bueno, pensaba que iba más por el avalancha Lógicamente no ibas a dejar, ¿no? El otro En fin Me ha quitado justo Para que me mate en el siguiente golpe Vamos a tirar Knockoff aquí Y... Hombre, puedo tirar en Core a Landorus Para que continúe haciendo terremoto Y mate al Slowbro ya 100% Sí Vale, Protect Vale, perfecto Perfecto Ah, ahora te puedo tirar en Core, eh Y lo sabes Y lo sabes que te puedo tirar en Core Buah, en Core aquí o aquí Vale, a ver Knockoff aquí En Core a Landorus Te diré Te diré Estoy en Tailwind, ¿sabes? A ver, Knockoff Slowbro muere En Core a Landorus se protege Hasta que se muera del asco Dentro de 84 años Encontraré a Landorus Protegiéndose Haciendo Protect Pero con barba Con más barba, ¿vale? Porque ya lleva barba O lo que quiera que sea Los pinchos estos Si cambia a Landorus Bueno, cambia, ¿no? Pero... En realidad no puede hacer dos cambios Uno de los dos Voy a... O voy a en Core de Arlo Vale, en Core Y desarme al Geatran Que le quitará Shukaberry ¿Por qué? ¿Por qué? Había tirado en Core Vale que había tirado Muy mitoceta Pero había tirado en Core Vale que el en Core No funciona Cuando ha tirado antes El muy mitoceta Pero cuando tú vas a tirar Muy mitoceta Tampoco funciona el en Core Me parece De lo sumo injusto Que no... O sea, no os puedes ni imaginar Voy a tirar Super Power aquí Y voy a tirar Rust Vale, cambia Slowbro Me parece Súper injusto, ¿eh? Porque Una cosa es Que acababa de tirar En el movimiento Z Y no se puede tarjetear Porque es como Representado como Movimiento Z Eso ya lo sabía ¿Vale? Cosa que bueno Aún se puede comprender ¿Vale? Pero Había tirado Protec Antes Y yo había tirado en Core O sea, ignorar el en Core Eso Me parece Súper injusto Pero bueno Me parece De lo más injusto ¿Eh? En serio lo digo Porque ya había tirado Protec Antes Y yo había pegado primero Pero bueno Vamos a continuar He ganado Se ha rendido ¿No? Porque había matado Al Geatran Y luego Él había cambiado Así que Realmente No podía matarme ¿No? Landorus Parasect Metagross Suicun Tapu Koko Y Primip ¿Vale? Primip ¿Vale? Ya sabemos que tiene Competitive Así que nada Incineró Arlea Latias Podría ser una buena Abertura Me acabo de acordar Un chiste Privado Pero Con la de Abertura Perdón Que me estoy riendo Es que me ha venido A morir a la cabeza Eh Bueno Puedo jugar Landorus Ese Tailwind Puede ser interesante Y Buah Es que el Metagross Suicun Yo creo que es Suicun Metagross De la fer No me destruye Es Con amor Con amor Me destruyes Con amor A ver Toex y Suicun Contra Metagross Y Parasect Esta mierda Que tienes Poras Ah Vale Vale Tenemos dos opciones O Follow Me O Tailwind Vale Lo digo Lo digo Ah bueno Oh Cambiar a Tapu Koko Que sea inmune Ahora soy inmune Al Las esporas Y vamos a tirar Ostras Es que un Skull Quemara a Metagross Sería Buena mierda Madre mía Madre mía Se ha ido Se ha ido Va no te vayas Que estaba interesante El combate No te vayas De mi corazón Quiero que te quedes Mírame a los ojos Mientras te quedas Nah se ha rendido Bueno Yo sé que Parasecta Tendresporas Entonces el cambio Tapu Koko Bueno Más o menos Me venía bien Kazushi 1-3 1-7 20-21 22 Agron Crobat Incineroar Zundurus Tapu Koko Eléctrico Tapu Koko Gastrodon Y Tapu Bulu Madre mía Me lo paso yo Tan bien Ahí yo solo Aventando Mis películas Madre mía No necesito más A ver Incineroar Lead Podría ser una opción Buena por su parte Gastrodon Cuidado Es un poco Que me para muy bien Latias Yo creo que aquí Me funciona Funciona Como Como dice mi Mi tutor Que es profesor de fotografía Que dice Porque esta fotografía Funciona Y todas las fotografías Funcionan No No está bien Tiene una buena composición No Vemos que funciona Me hace mucha gracia Que no digo que este Hensen correcto Pero me hace mucha gracia Porque siempre usa La misma expresión Eh To X Hmm Hombre La verdad es que Puedo Puedo complementarlo Bien con Latias Suicun seguro Pero ojo Con Gastrodon No Suicun seguro No Suicun seguro Si Pero no A ver Es que toda esta sección Me puede hacer un Cristo Tapu Coco Incineroar Microbate Incineroar Vale Podemos sacar a Incineroar Nosotros también Vale Ojo con Incineroar Que tiene knockoff Y esas mierdas Bueno Dark es Lariat Vamos a cambiar Incineroar Y vamos a tirar Tailwind Su Crobat También lo puede hacer Pero bueno Al menos estaremos En igualdad de condiciones Podría ser muy posible Ostras Es que fake out Y Tailwind Tampoco Vale Tirar a Tailwind No No Movimiento Z De tipo volador Crítico Bien Crítico Contra el Incineroar Había Intimidado al Crobat Pero vale Tiraremos a Tapu Coco Vale Puedo tirar Movimiento Z Contra Incineroar Porque aquí Quizás cambie a Gastrodon Y tiraremos Tailwind Aquí Pareciendo un ataque De tipo eléctrico Cosa que Pues ahí está Madre Bien La había intimidado Y me ha matado Tío No me mataba No me mataba Crobat no tiene tanto Tanto ataque Vale Zundurus Bueno Crobat es Zundurus Bueno es hora de prever Pero bueno vamos a por Incineroar Que lleva Solvest Y Tailwind Vale Y Flarebleach Flare Flareon Pero bueno está intimidado Ostras Bueno Dazinglin Mato a Incineroar Cambio a Latias Pareciendo un ataque De tipo eléctrico Puedo hacer rush también Pero Creo que es innecesario Así ya Empiezo Empieza la Empieza la salsa El Kalmant Es la salsa Vale Por si os lo preguntáis Vale Latias Dazinglin Me encargo a Bueno daño un poco Al Zundurus Lo cual no está mal Es Luch Bomb Vale A ver Cosas buenas y cosas malas Cosas buenas Que tengo Alto X Junto con Latias Para protegerlo Cosa mala Que Ostras Que viene Aggron Eso también es muy malo Eso también es muy malo Vale Buah Es Luch Bomb Chaval Pues El rush no vale Tirar el Bueno tirar el rush No me queda más opción Y Kalmant Intentar matar a Zundurus Antes Vamos a tirar el rush E intentar matar a Zundurus Ya De un Seashock Porque como Empieza a tirar Draco Meteor Draco Meteor creo que tiene que ser La clave para matar a Gron La clave que se trae la chispa Que destruirá la primera orden No Te odio Tan cerca Pero tan lejos Bueno Life Orb Y Ice Punch No me congeles No me congeles Venga ya Socio No tío No Venga ya Socio Follow me Para proteger Alante Asparamenta Se despierta Vamos No tío Despiértate No te despiertes Descongélate Roost Y roost Doble roost Vamos No tío No No Ha ido a pegar directamente al Toex Eh Ojo Vamos Latias Yo confío en ti Latias we trust En Latias we trust Se despierta Así Ahora Después Ya cuando ha muerto Latias Que lo necesitaba para Que no puedo ganar Porque tiro Seashock Mato al Croat Ah no No mato Porque ya Se ha acabado El Tailwind Ese congelado Tío Ese congelado A ver Aún así Aunque no hubiese estado congelado Hubiese sido un poco Trambólico Pero Con Roost Podía Evitar Sus ataques Super efectivos Y luego Follow me Y tal Y podía Buffarme y ganar Tío Ese congelado Me ha vendido Totalmente La partida Pero totalmente A ver Incineró Artiranito Arlandote Zapdos Tapufini Celestuela Se llama Costa GG Que nos ofrecerá Costa GG A ver Hombre Si es un suscriptor Costa GG Te amo No homo No homo No homo Bueno A ver Vamos a ver Que Que Eres mi ídolo Pues Un saludo A la costa GG A ver Tengo la sensación De que este Señor Suscriptor Me va A hacer el agujero Del culo Así de grande No literalmente Si no ficticiamente O sea Metafóricamente Ahora me giro Y me violan A ver Si es que tengo la sensación De que De que me va a tirar Del incineró Ar Toeguis Buah Es que si empiezo con Toeguis Y ya le empiezo con Zapdos Voy a reírme Muy poco Tapu Tapu Coincineró Ar Suicun lo quiero Aunque tenemos que ir con cuidado Con Zapdos Si tenemos un poco controlado Zapdos Ya estaría Y Latias Oh Nihilego Creo que Latias Auronplay Y la Pantoja LOL Bueno Bueno A ver Te hemos intimidado A la Pantoja Ale A prisión Pantoja No sé si está aún a la prisión Y si ya salió No sé No recuerdo Pero bueno No soy fan de esa cantante Así que bueno Vale Bueno Este está un poco coaccionado Por mis movimientos sexys De tipo eléctrico Aún así Creo que lo voy a hacer Simplemente Porque si el cambia Se lo come El único pokémon Que es inmune a eso Es el Es el El Andorrus Y está en campo Puedo hacer fake out ahí Thunderbolt Si Realmente No es que No necesito ni tirar Movimiento Z Incluso da Zingling Diciendo a Zapdos Vamos a tirar Thunderbolt Fake out Vale He tirado Incineroar Bueno se come el Thunderbolt Lo cual está bien Fake out Y Thunderbolt Si porque Lo he podido tirar sin problemas Justamente por lo que os había dicho ¿No? Vale Ahora si tenemos problemas Porque bueno Está el Andorrus Y esas mierdas ¿No? Esas cosas que tiras de moto Y matas a los dos pokémon Que tienes en campo Pues eso ¿No? Vale Podemos cambiar a Suicun Y a Latias Porque eso puede ser Scarf Y eso yo no lo sé ¿Vale? O puedo cambiar a Puedo proteger a Tapu Koko Y cambiar al Suicun Vale Cambia a Zapdos Eso es muy malo para mi Muy Muy malo Porque Ahora podrá Aterrar terremoto Podrá aterrar terremoto Joder Me ha salido ahí A ver Vamos a tirar Movimiento Z Contra Zapdos Y cambiaré a Incineroar Para intimidar al Andorrus Sí porque hará un ataque eléctrico Ahí ¿No? Y necesito intimidar No, no, no Espérate El movimiento Z es real ¿Vale? Incineroar o Latias Hombre, Latias es inmune Pero cuando No, voy a cambiar a Latias Sí, 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 sí Ya lo he intimidado una vez Y puede ser que el cambio Prediciendo eso Justamente otro Otro cambio de Otra Intimidación Movimiento Z Intentaré matar a Zapdos No lo voy a conseguir Pero le voy a quitar la máxima vida posible Movimiento Z Tipo eléctrico Daño por Stab Vale, bien He matado a Zapdos Terremoto Eso, bueno, duele Incluso intimidado Pero bueno Al menos Al menos Ha cumplido, ¿vale? Ha cumplido y con creces Zapdos está muerto Así que yo puedo jugar Suicunt con total tranquilidad Eh, gatito macho Bien gatito macho A ver Eh, buah Los suyos se harían Tirar un escald ahí Porque, bueno, obviamente Pero bueno, creo que aquí Puede cambiar al Tapufini Así que voy a tirar el escaldar aquí Y voy a Cambiar al Incineroar Porque se puede venir un Un ataque siniestro ahí Además, intimidado a los dos Cosa que está bien Vale, he cambiado A esto Vale Podría haber matado al Al Andorus La verdad es que me Me sabe un poco mal Bueno, puede hacer Fake out ahí, eh A ver ¿Cuánto me ha quitado? Buah, me sabe mal, eh Podría haber matado al Al Andorus Pero la verdad es que No lo predecía así A ver A ver Yo puedo hacer fake A ver ¿Cuándo me ha quitado? Terremoto Hombre, el Incineroar me ha quitado 56% Puedo hacer fake out ahí Y escaldar Pero Realmente Bueno, vamos a tirar escaldar ahí Vamos a hacer focus ahí, ¿no? Es que El Envite Igneo El Envite Igneo Mato al Al Celestila Pero bueno, vale Fake out Perfecto Ya le tiramos a escaldar Y lo matamos Claro, el Envite Igneo Está ahí, ¿vale? Energy Ball A LOL Y se aumenta la defensa especial ¿Vale? Esto puede ser un peligro Aunque, bueno Envite Igneo, ¿vale? Y, bueno Incineroar Que ahora él Es el que tiene Fake out ¿Vale? Vamos a Mega evolucionar Y tirar un Draco Meteor Contra esto Y Buah Y me putea un montón Porque si tira fake out Ahí estoy jodido No puedo matar al De esto Y no puedo hacer fake out Ahora No, no puedo intentar Tirar Calmite Tirar Calmite es una tontería Vamos a hacer flare blitz Intentar matar a Celestila Que es el que me putea Bueno, sí Es que me putean los dos En realidad Vale, fake out Ahí lo imaginaba Draco Meteor Para intentar matarlo Es a Saulvest Y Blitzit Vale, bueno Se va curando Sí, pero es que Es que le tengo que matar Draco Meteor Sí, es que lo tengo que hacer Flare blitz Tiene que ser así No puede ser de otra forma Es a Saulvest seguro Ese Ese Incineroar Una vez mate al Incineroar Más o menos A ver si puedo lidiar Contra Celestila Con mi Envite Igneo Aunque claro Me voy a perder Mucha vida por recoil Pero Vale, lo ha matado Me quedo solo contra dos Aunque aún puedo perder Sustituto Buah, eso es malísimo Significa que es más rápido que yo Y voy a perder vida Por eso Y me puedo matar luego Y ahora pues Todo crítico O no sé Calm Mind Knock Off Es que no me la puedo jugar Ahora va a tirar Sustituto otra vez O Protect Bueno Calm Mind No, no voy a ganar No tengo forma de Es más rápido que yo A la medida que vaya tirando Sustitutos Él gana Calm Mind Pero es que Ya me está quitando demasiado Voy a tirar Knock Off Blitzit Ah Que cabrón Le podía haber tirado Envite Igneo Tío Pensaba que tiraría Sustituto Delesucre Bueno, ya está Pues GG GG Bah, qué coño Si es que no tengo forma De matarlo Vamos a full Yo qué sé La verdad es que pensaba Que tiraría Sustituto Pero yo pierdo vida Por Recoil ¿Sabes? Tirando ahí Bah, esto está perdido ya Dracometeor Bah, yo qué sé A ver si sale Da igual Si es que ni un crítico Lo mato Ni un crítico Lo mato Y encima fallo Tenía todo en contra Bueno La espalda Madre mía La espalda No hace daño Lo que pasa Que claro Creo que voy a Empezar a Que voy a empezar A Calm Mind Dear a 100 O sea Al full Y que sea lo que Dios quiera Total Mira los ataques que tiene ¿Vale? Solo tiene Energy Bola No tiene forma de buffarse Sustituto es como si no tuviese ataque Vamos a buscar un más 6 de todo Y se acabó Si es que no No Mira La vida que me quita cada turno Es fija ¿Vale? Es la de Drenadoras Entonces Como yo me puedo curar Creo que tengo O así O no voy a ganar ¿Vale? Y además La Energy Bola Que no me va a quitar nada Las Lichis son fijas Así que Calm Mind Obviamente no voy a dejar que me mate O sea No voy a sacrificarme Esto aún no pierde Hasta que La Gorda no canta ¿No? Otro Calm Mind Vale Llevamos a más 2 Vale Más 2 Rust Lástima que esté a más 1 Eso es una lástima Pero bueno Y ahora Calm Mind Vale Puedo ver las Puedo ver los ¿Cómo se llaman los PP? Vamos a tirar Calm Mind Vale Calm Mind ha tirado Protect Ok Pues más turnos para mí Vale Vale Calm Mind Esto puede ser muy Staller ¿Vale? Pero esto no acaba Hasta que yo no lo diga Esto no podría pasar En la DS ¿Vale? Porque se terminaría el tiempo Pero Como estamos en Shawlound Lo voy a terminar Por mis huevamos Ahí huevámenes Vale A ver Otro Calm Mind Puedo hacer Vale Sustituto Vale Pues gasta PP Gasta Tira de Rust Ahora sí No debo Desperdiciar No tengo que desperdiciar PP de Rust ¿Vale? Vale Y ahora este es el último El Calm Mind Definitivo El que hace que llegue A más 6 Con ataque especial Y Empieza La diversión Vale He tirado Protect Bueno Se le terminarán los PP Por él tiene menos PP Que yo Calm Mind Tiene muy buenos PP Tiene 32 O sea Gano yo Shishok Ya ves Madre mía Energy Bola 3% Me ha quitado Vale No voy a arriesgarme A un posible crítico De Energy Bola Voy a tirar Rust Mira además Tira Protect Perfecto Así que no está En sustituto Ahora yo puedo tirarle Padra Cometre Sería muy arriesgado Voy a tirar Shishok Sé que le quito menos Vale Pero bueno ¡Wow! ¡Madre mía! Duele verdad Duele Eso le ha dolido Un montón Le ha dolido Le he escogido En el culo Que flipas Ahora Esto porque Él también me puede Hacer Star ¿Vale? Voy a apreciar un Protect Vaya No ha tirado Protect Energy Bola La verdad es que pensaba Que haría Protect Para el PP Stahl Y tal Voy a tirar Rust En cuanto se terminen Energy Bola Está bien Porque tendrá que empezar A spamear otros ataques Vale Leechit Madre mía Es todo mental Seashok Ahora sí ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Vale Bueno Ahora sí puedo hacer Seashok Seashok Es lo bueno en realidad Por cierto Yo creo que lo mato Don Draco Meteor ¿Vale? O sea Ahí como sean las cosas Pero bueno Leechit Vale Voy a hacer Seashok Prediciendo que Él predecirá que yo Voy a buffarme Bueno Voy a hacer Calm Mind Para gastar un PP ¡Aaah! ¡No! Tío Tan cerca Tan cerca Vale Ahora sí va a hacer un Protect Voy a tirar Rust ¡Ah! No se ha protegido Ya había ganado Tío Bueno Energy Bola Vale A ver Voy a tirar Seashok Prediciendo Ahora puede tirar Protect Ahora es spam ¿Vale? Ahora es spam 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 Porque ahora Él no está sustituto Eh... No está Si ahora tira Protect ¿Vale? Pero Si no luego A la vuelta No No puede No puede O sea Tiene que spamear Protect 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 Y además Lo bueno Así le gasto MTs de Protect ¿Vale? ¡Oh! Al final lo he ganado Madre mía Calm Mind Y Rust Megalatias Gracias Te doy La partida Mua Dedicado A Megalatias Que ha hecho posible Esta victoria Que en la DS Hubiese sido una derrota Jarkorísima ¿Vale? Hubiese pedido por Stahl Y aquí He ganado Gracias a que no hay tiempo Ilimitado Poder En fin Costa GG Un saludo Que Que era suscriptor El cual Nos ha deleitado Con un combate Bastante Bastante Tenso En la descripción Encontraréis también El equipo Por si lo queréis Probar ¿Vale? Y ahora si Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Por seguirme en Twitter LunaXX99 Encontréis aquí abajo En la descripción Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós